Gracias, gracias, se agradece, se hace lo que se puede, en la medida que se puede, no se puede hacer mucho, tampoco Juanes. Lo que pueden hacer ustedes es, cada uno contribuir usando su mascarilla, los que van a votar ahora por primera vez, el domingo, por favor, usen protector facial y usen doble mascarilla, en el caso de tener solamente las quirúrgicas, la descarita azul. Y en el caso de no tener, o en el caso de tener la KN95 igual, una mascarilla azul por dentro y una KN95 por fuera, con su protector facial. Estamos en, wow, eres miembro de mesa, provecho con los 120 soles, vamos a pedirle prestado acá, a ver, hay 120 por ahí, que preste, que preste. A la que peor. No, siempre la mascarilla carita azul es pegada al cuerpo, a la piel, y la KN95 por fuera, ¿no? Sé que algunos de ustedes van a, sí, y siempre la carita azul va por fuera, o sea, la carita, no, a ver, vamos por parte, vamos por parte. Cuando te pones dos mascarillas, te pones la mascarilla quirúrgica, la carita azul, primero, y después la KN95. Pero la, la mascarilla carita azul siempre se pone con la carita azul hacia afuera, ¿ya? Porque ustedes van a entender al revés. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, la mascarilla carita azul siempre la carita azul se pone afuera. Pero cuando te ponen dos mascarillas, primero te pones la mascarilla, este, carita azul, y encima te pones la KN95. O tu mascarilla de tela, ¿no? Y tu protector facial y se van a votar. Sé que algunos de ustedes van a votar por primera vez. Algunos ya votan desde el gobierno de Alan García, ¿no? Ustedes son los locos, ¿no? Saludos, Marquitos, saludos. Ah, no, Marquitos en el aula uno, ¿no? A la que es feo. El vota desde... El vota desde Ribagüero. A la que es feo. Fátima, tú todavía no votas, ¿no? No voto, pero... Ah, ya. Pero te van a votar de tu casa si no ingresas, ¿sí o no? Ay, qué pasa. Sí, sí, sí. Muy bien. Listo, Cachita. Cuando estés lista, por favor, me das luz verde para poder comenzar. Y no sé, creo que vienen reunión también, ¿no? No hay problema. Y también para poder saber hasta cuándo son las clases y todo. Hay que continuar. Está bonito tu reloj, tu smartwatch. No te botas, es la plata. A ver si cuando hay plata. Es canje, profe. Me he vuelto influencer. Ah, la tranquila. Estaba acá en tu haciendo también de gamer, ¿no? Como dices que no hay plata acá, ¿verdad? Por eso le digo, me he vuelto influencer. Tranquila. Debe hacer tu... ¿Cómo se llama tu programa? Así como... Como en este HD en el canal 2. Hay así, sí, he visto. De la chica, ¿no? Chiquita bien inteligente. Ha sido mi alumna. La chica es muy bien educada. Es muy pilas. De verdad que sí. Así como la ves, igualita. No, sí, este... Amigos de mi novio también son influencers. Sí los conozco. Pero son para los chivolos nada más. Claro, la señorita Antonella. Antonella Servi. Es más blanca que una pizarra acrílica. Bien curiosita, era bien... Bueno, ahora es una... Toda una profesional. Es muy competente. Es jovencita, ¿no? Y bueno, bien por ella. Me da mucho gusto, ¿no? Que los alumnos triunfen. Que los alumnos salgan adelante. Sí, pues en este mundo de las academias siempre se conocen, ¿no? Tanto en las particulares como... Porque obviamente ella es de una particular, ¿no? Pero este... Bueno, ahí se dicta donde se puede, ¿no? Muy bien. Aunque las coordinadoras son las que ganan bien. Mire esa... Ese buen smartwatch, ¿no? Ahí está. Sí, pues nosotros somos los pobres. Profe, ya le dije, ya. Ya, ya. Tranquilo. Debe hacer tu programa como Antonella Servi. ¿La haces, ah? Tendría que operarme primero, profe. Oh, ¿qué cosa? Está bien. Adelante. Por favor, esas son cosas irrelevantes. Profesor, en realidad, eso es lo que funciona con las chicas. Ah, sí, no sabía. El asiento ya lo tengo. Audífonos ya tengo. Solamente me falta... Eso nada más. Y eso. Ah, la que feo tu corazón. No, eso no es tan importante. Ahora todas las chicas van a seguirte y todas van a querer operarse. Van a juntar sus domingos para operarse. Mira, qué feo. Nada. No, sino media nomás, chicas. Media, media. Bien, comencemos, por favor. Tienes una separata. Por un pequeño lapsus mío, este... No sé qué ha pasado. Han desaparecido las claves E. Ya, de la... De un grupo importante de preguntas. Pero no te preocupes, ¿sabes por qué? Porque ninguna de las respuestas de la separata es E. Así que no te hagas bolas, ¿ya? Este, por si acaso, ustedes van a ponerse fatal, les van a entrar en shock. Y esa no es la idea. Bien, comencemos. Para poder ahorrar un poco de tiempo, les he preparado un open box. Ya, un open box. Un open box. Ya. Este, para poder trabajar, ¿ya? Oye, hay más de transportistas. Ya te he llegado tarde. He llegado a las 8 y 10, creo. ¿Sabían que...? No, Martín. Son preguntas de la pre-agraria. Los que son de la pre-agraria, ¿conocen las preguntas? ¿Sí o no? Así que no vamos a hacernos bolas por eso. Sí, sí, no te preocupes. Los que son de la pre-agraria van a reconocer las preguntas. ¿Sí o no? No hay problema por eso. ¿Ya? ¿Es cierto que Agraria copia unas preguntas de la pre-agraria? Sí, es cierto. Claro, hay varias preguntas que están en el material de la pre-agraria. Bien, comencemos, por favor. Sí, si no lo subo por este medio, por favor. Alguien que lo suba, por favor. Algún valiente, alguien que apoya a la people. Claro, la Miss Katiuskaya lo subió. Pero alguien, por favor, que lo pueda descargar y que lo pueda subir por este medio, hágalo, por favor. Comenzamos inmediatamente. Bien, ahí está. Ahí está. Repaso tres, dice. Descárgalo, por favor. Ya está. Ya está en el grupo WhatsApp. Como te digo, algunas preguntas tienen cinco claves y otras cuatro. Lo que pasa es que a la hora de copiar el formato, no sé, creo que copié mal el formato y le puse formato San Marcos. Y el formato San Marcos todo lo bota. Me elimina la clave E. Pero he revisado las claves y no hay ningún problema. Ninguna es E. ¿Ya? Así que no se hagan problema. ¿Ya, chicos? Bien. Por ejemplo, en San Marcos no toman planteo de ecuaciones. En San Marcos no toman nada de esas cosas. Es otro formato. En San Marcos toman reflexiones, simetría, cronometría, dados, dominos. Toman otras cosas. No se hagan problema por eso. ¿Ya? ¿Sí? Correcto. Muy bien. Rapidito, entonces, vamos a compartir, por favor, para ganar tiempo. Voy a compartirles un, este, un ópero. Bien. Aarón me pregunta si cubos mágicos vienen en agraria. No vienen cubos mágicos. Lo que viene es cuadrados mágicos, hijo. Eso sí viene. ¿Han venido cuadrados mágicos? Sí. En la parte de máximos y mínimos y en la parte de psicotécnico. Cuadrados mágicos. No cubos. Por eso, cuando estuvimos en clase, hicimos cuadrados mágicos, ¿de acuerdo? Le hice una separata. Ya. También me han mandado ejercicios y ya los he digitado para la siguiente separata. Ya. Tanto del aula 1 como del aula 2. Ahora los reviso y, este, los digito, ¿verdad? No se preocupen. Bien. Comencemos entonces, pequeños chiquis. Vamos a compartir pantalla. Me van a confirmar si se ve o no se ve. Listo, chiquis. Ahí estamos. ¿Se ve? A ver, chiquisitos. Ahí. Omar dice. Ahí está. Omar. Yerliz. Ahí está la pipo. Pregunta 1. ¿Cuántos cuadriláteros se pueden contar en total? Ahora, si usted revisa preguntas de admisión, que estoy seguro que lo hace. Ya hemos hecho una, ¿se acuerda? De examen de agraria. ¿Dónde era así? Era de 4, ¿cierto? ¿Sí o no? A ver. Esto es un examen bastante pasado, ¿no? No es un examen actual. No creo que hace 2, 3 años. ¿Se acuerda o no? Que debemos decir que habían cometido errores. Ya. Este es el bebé. Este es el bebé. Así como te dice tu galán. Mi bebé. Ay, si supiera. Bien. Entonces, este de aquí es su hermano mayor. Este es su hermano mayor. O sea, si usted pudo con este, va a poder con este. Este es su hermano mayor. Y es la pregunta más difícil que ha venido en exámenes de la PRE. Los que tienen amigos en la PRE, o algunos de ustedes que han estado en la PRE, este, algunas preguntas de la PRE de este año han sido bastante operativas, ¿cierto? Bien, comenzamos sin más dilación, sin más aspavientos. Comenzamos. Y, chiquis. Bien. Fíjese, por favor. Acá hay 1. Acá hay 2. Acá hay 3. Y aquí hay 4. Ah, eso es porque como mis ciclos. Ahí está. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos N por N más 1, chiquis, sobre 2. Para que no me estén criticando, que me tiembla la mano, que ya estoy viejito. Que para maletrona y le gana. A la que fue tu corazón. 2. N por N más 1 sobre 2. A la que fue tu corazón. Te sacó la mi y te sacó la mi. Ahí está. Dosito para ti. Ah, profe, qué delgadito. Este punterito, mira, es así, inclusive más delgadito. Porque esta es una tableta para dibujar, mira. Delgadísimo. Para hacer tus pelitos ahí, tus pelitos, tus pelitos. Ya está. Siento que yo lo pongo en el modo más grueso. Para que usted no tenga problemas de visión. Muy bien, y sería 2 por... Esperen, tengo un azul, ¿no? 2 por 5. 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe, en el otro lado yo creo que puedo hacer lo mismo. Porque, fíjese usted. Aquí sería... Como 2. 10, ¿cierto? ¿Estaría usted de acuerdo, pequeña larva? ¿Sí? Por si acaso, larva es como decir niño, pero en insecto, ¿eh? Se conocen los estadios, ¿no? Huevo, larva, pupa, crisálida. ¿Y cómo se llama el insecto adulto? ¿Alguien sabe cómo se llama el insecto adulto? Se llama Imago. Y acá sería 10, pero por 2. Correcto. En ramitos. La madre que fue tu corazón, a ver. Me ha hecho, este... Sonrojarme las palabras del profesor Víctor. Siempre y tanto hacer lo que puedo, jóvenes, ¿no? Porque en esta vida, este... Todo está prestadito, ¿no? ¿De acuerdo? Todo está prestadito, chicos. Nadie puede decir que tiene la batalla ganada, ¿no? Me dio muchísima pena lo del esposo de la... De la Miss Roxana, porque yo la conozco. Hemos compartido. Y es una gran persona. Bueno, ¿no? Este... Muy triste todo esto, ¿no? Pero bueno, hay que apoyarla. Los que lo conocen, dejarle un mensaje de apoyo, ¿no? De respaldo. Los que han sido sus alumnos, ¿no? Muy triste, ¿no? A veces no entendemos por qué las cosas pasan, pero... Pero pasan, pues, jóvenes, ¿no? También los que han conocido a la Miss Neyli, que es su mamá, que ha sido el director en San Juan de El Brigacho, también. Mensajito, ¿no? De aliento. ¿No? Tal vez no llamar, porque hay que respetar el duelo, ¿no? Bien. Ahora, si usted ve este azul, no creo que se me pongan tristes, ¿no? No quiero que vea estas líneas, mira. Estas no. No, solamente uno, dos, tres. Solamente quiero que veas lo azulito. ¿Estamos de acuerdo, o no? Sí, Galán. Entonces usted va a contar uno, dos y tres. ¿Estamos de acuerdo, o no? Y eso, ¿qué será, Galán? Eso será N por N más 1 sobre 2. Sobre 2, ¿estamos de acuerdo? Sobre 2. Correcto. Y eso, ¿cuánto será, pequeña larva? Eso será. Vamos a sacarle la mitad. Y hay dos. Un poquito delgadito, pero ahorita lo arreglamos más gruesito. Y ahí será seis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si quieres lo ponemos con azul para que todo quede bien chulo. Ya está con el color de mis ojos. Ahí está. Seis. Ajá. ¿Cuánto tendría ahí? Ahí está. La edad que más o menos estará ya terminando la carrera, dependiendo de cuántos años dure tu carrera, ¿no? 26, 27 estarán terminando. Comenzando una nueva vida, ¿no? Una vida profesional. Aunque como está la pandemia, este, todo, todo el mundo ha cambiado, ¿no? Todo el mundo ha cambiado, joven. Todo el mundo ha cambiado. Muy bien. Todo se va a ver. Eso de que vamos a regresar a como era antes, creo que ya no, jóvenes. Creo que, creo que vivimos un nuevo mundo. Y está pasando en tu generación. En tu generación. Esta es tu, esta es tu generación, jóvenes. Esta es la generación justo de ustedes, jovencitos. Ustedes son el gran futuro. Y es en serio, dejándonos de bromas y todo. Ustedes son, ustedes van a cambiar este mundo. Bien, aquí hay 10 galán. Aquí hay 10 galán. Y acá hay 10. Así que sean responsables, sean honestos. Traten de hacer las cosas bien. No lo hagan porque quieran recibir algo a cambio. Simplemente háganlo porque deben hacerlo. ¿No? Muy bien. Ahí tenemos 30 galán. Profe, ¿y los azules? Ah, buen punto, nena. Sí, pues, joven. Acá tenemos un azul. Profe, así como sus ojos. Sí, lo que pasa es que la cámara, ¿no? Que distorsiona los colores. Ahí está. Ahí hay un cuánto, un 6, profe. A la que fue tu corazón, ¿no? Hay un 6, profe. Que ya lo demostré al costadito. Profe, pero acá está el otro. Ahí está, mira, Fátima, el otro. Espérate, más que te atrape, vas a ver. Ahí está el otro. Ajá. Ahí está. Correcto. Profe, hay 2-6, ¿no? Sí, Pirilí, hay 2-6. Ahí sería 12. Profe, una consulta. Dígame, galán, dígame. Profe, pero acá hay intersección. No lo va a quitar, no, papi, porque este cuenta 1, 2 y 3, los largos. Y acá en intersección no se cuentan los largos. Pues, no, pero se cuenta este. Este ya fue contado en los 10, no hay problema. Sin embargo, galán, sin embargo, acá hay uno que es adicional. Exacto. Faltan los del color de tus ojos. Ahí te miras, Fátima, tus ojitos verdes. Tranquila, Fátima, ¿qué te digo? Oji verde. Ay, no es el propio. ¿Ah, no quieres que cuente que tus ojitos son verdes? No, no, mucho arroche. Ay, pero dime, pues, que te guarde el secreto. Y le dame todo. Ahí está. Ah, dame la chica, chica. Humilde, no, modesta. La palabra es modesta. Muy bien, son dos, ¿cierto? Sí o no, son dos. Fíjate, hay uno, dos y el grandote. Y el grandote. Tres. Ah, profe, qué chévere. No vas a aplicar, profesor, déjeme, déjeme a mí aplicar la fórmula, profe, la fórmula. La fórmula, profe, es n por n más uno sobre dos. Dos, mitad, 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 por no, mitad, por no. Eso es triste. No, pues, no manches, no manches, pues, no manches. Simplemente creo que todos han dado cuenta que es tres, ¿cierto? Sí, está bien, haga con verdecito. Ahí está. Un verde saltamonte, un verde fitoplacton. Ahí está. Ahora sí, ¿saben sumar, chicos? Tantos años en promedio han aprendido a sumarse, ¿no? Eso es la generación virtual. Bueno, sería cuarenta y dos, cuarenta y cinco. Ahí está. Eso. Muy bien, ahí está Marjorie. Ahí está, te acabas de ganar por tu suma perfecta la primera carita feliz del día. Ahí está, una carita feliz con un pelito. Recibe con orgullo tu carita feliz. Ahí está. Bien, borramos tu carita feliz. Y vamos con el otro. Ahí está Fátima, se pone nerviosa cuando digo el otro. Ahí está. Se ha hecho ahora también esta mujer. Agresiva. Sí, ya, pues, ya. Va a salir de la clase, ¿ah? Ah, ya, ah, me amenazas. Ya, no, voy a seguirte molestando hasta que subas tu foto, porque no sé quién eres. No las conozco. Tal vez nos encontramos en la calle algún día, ¿no? Para saludarte. Hola, Fátima, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Ah, me ignoras. Así son. Lo viste, lo viste. Ha visto qué feo su corazón, ¿sí o no? Bien, diez, 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 diez. Se hace la loca, ala. A Rafaela la voy a reconocer porque siempre está al costado de dos focas, entonces, rabia, ala. Profesor, un momento, ¿lo puedo interrumpir solamente dos minutitos? Dime, dime, ¿qué pasó? Es con los chicos. Chicos, justo creo que... Ay, no, mis perros. A ver. Calma tus perritos, calma, calma. Hay que hablar de comer, pero no le he dado desayuno. Hay que reclamar, si no, muchachos, desayuno, desayuno. Profesor, disculpe. Hijita, te escucho, hijita. Del cuadrado... ¿Cuál, hijita? El tercer, la tercera, la tercera imagen... La tercera figura, ¿ya? El cuadrado que intersecta el verde con el azul, ¿no se restaría en los tres? No, porque ya fue contado en los rojos, o sea, no, a ver, a ver. No, ¿sabes por qué? Porque estoy contando solamente estos largos, uno, dos y el grande tres, y ninguno está contando los espacios, porque no estoy contando las líneas divisorias, solamente los largos. Ah, sí, profesor. Por eso, ¿me entiendes o no? Por eso les dije. Bien, a ver, esperemos que mis... Ahora sí, profe, ahora sí, es que tengo cinco, profe, ¿sí? Uno ladra y uno sigue. Oye, ¿estás escuchando clases? Tus perros, o sea, que si postulan cómputo general, tus perros, ahí está uno en cada carrera. Fácil, profe, la hace. La fácil. Chicos, justo creo que Víctor entró en la mañana a conversar con ustedes acerca del próximo lunes, cómo se va a trabajar. Ya, tengo dos opciones, ¿ok? La primera opción es de que ustedes hagan recopilados de admisión, que es el que ustedes ya tienen, porque no va a cambiar lo que son recopilados de admisión, el primer grupo. Y el otro grupo es de aquellas personas que van a ser misceláneas, o sea, los ejercicios de los profesores. Como repasito, pero material de los profesores, el segundo grupo y el primer grupo vienen siendo los exámenes de admisión. Hay una opción en el Zoom donde puedes levantar la manito. Quiero que levanten la manito los que quieren admisión. Solamente los que quieren hacer admisión, que no le van a poner que van a hacer repaso del material de los profesores. Recuerda que la admisión es el material que ustedes ya tienen, ¿ya? Por favor, levanten su manito los que quieren admisión y los que no levantan su manito es más que obvio que van a hacer repaso de los profesores, ¿ya? Y una vez decide, es tu momento, pero nada de que después. No, no puede hacerse los dos. Decide, es tu momento. Un sol o dos soles, decide. Ya, voy a contar hasta cinco ya. Uno, antes que ladren mis perros. Dos, tres, cuatro y cinco. Ok, todos los que han levantado su manito van a hacer admisión a partir del día lunes. Y los que no han levantado su manito, bueno, ¿no? Me imagino yo que van a hacer repaso el día lunes. ¿Listo? ¿Ya, chicos? Profesor, usted no puede. No, yo no tengo manos. ¡Hala, qué feo! Ya, ya, chicos. Entonces, a ver, voy a contarlos. A ver, de repente alguien falta, los voy a nombrar, ¿ya? Breve, breve, breve. A ver. Está Diego, está Josué, Meléndez, Camila, Yorela, Edison, Eric, Carlo, Cruzat, Berrocal, Javier, Marjorie, Aponte, nadie más. ¿Cierto? Tienes que levantar tu manito, Gabriela, para yo poder saber la cantidad. Profesor, ¿qué estará escribiendo? Levantas tu manito, hay una opción, levantar manito. Levantar manito. ¿Ya, chicos? Profesor, ¿qué estará dibujando usted? Estoy durmiendo, estoy aprovechando para dormir un rato. ¿Qué, chicos? ¿Ya? ¿Nadie más? Profesor, le falta el peso. Ale, qué feo. Sí, estoy terminando, pues, ya aparece el examen de, yo me leí el libro de exámenes de psicología. ¿Cuándo se pone piso? Identificarse con su sexo, ¿no? Ya, nadie más, ¿no, chicos? Nadie más. Ya. Profesor, dibujo está muy a la izquierda, cuidado. Ay, por favor, esa es una ciencia inexacta. Repito la pregunta. A ver, chicos, levanten su manito, por favor, los que quieren hacer admisión a partir del día lunes. Y los que no levantan su manito van a hacer repaso misceláneo con los profesores. Misceláneo. O sea, lo que estamos haciendo ahora. Ajá, exacto. Lo que está haciendo su profesor Ramos, lo que está haciendo su profesor Junior. Claro, porque esto capaz de buscar en internet qué significa miscelánea. Ah, qué monces. No, no, no. Admisión es totalmente diferente. Ojo, admisión es totalmente diferente. No es lo mismo. Pero ya han hecho admisión, mis. Sí, pero algunos quieren, algunos son antiguos y otros son nuevos, prof. Ah, son anticuchones algunos. Y por eso es justo también se preguntan. No caché todo mi rana, pero no importa. ¿Qué me recomienda? Bueno, si tú ya estás preparado para tu examen y admisión, pues, para que trabajes tiempo, ¿no? Si tienes algunas dudas por resolver, repaso. Ya, listo, chicos, para no quitarle más tiempo al profesor con sus dibujos de arte. Me avisas. Puede continuar su clase. Bonito dibujo, profesor. Buen pulso. Bien, Chukis, sigamos. Qué fue tu corazón, Aponte. Bien, sigamos. Cada pequeña barra tiene 10, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la barra? A 10. 10, 10, 10, 10. ¿Cuánto sería? 40, ¿cierto? Ya de frente voy a estar viejo. Sería 40 y 20. ¡Hala, qué feo! Prope, tu canción. Ahí está. Eso sale. A mí me gusta dictar en serio, ¿ah? No sé, siempre me veo dictando, molestando a los alumnos, haciendo obra. Bien, 4 por 5, 50. Ya está. Bien, también les voy a sumar, pequeñas larvas, los azules. Los azules son estos, fíjate. Ahí está. Acá hay uno. Acá está el otro. Que si bien es cierto, hay intersección, no voy a quitar la intersección. Dime por qué. ¿Por qué, profesor? Porque la intersección no se está intersectando lo que estoy contando, sino pequeños cuadraditos que no estoy contando, ¿cierto? Estoy contando los largos. Tenemos tres azules. Entonces tenemos tres por seis, ¿cierto? Correcto. Igual aquí, mira, acá también hay azules. Los azules son los de la altura de dos, pero sin la línea divisoria. Entonces, acá contamos. Ahí está uno. Contamos dos. Contamos tres. Esto tiene que quedar bien claro, ¿ya? Estas figuras que tienen esta estructura siempre son sucesiones lineales, ¿ah? Por si acaso. Aunque inicialmente parezcan cuadráticas, los normales que sean lineales. ¿Cuántos azules hay? Hay cuatro, ¿no? Entonces, acá sería cuatro que multiplica, cada uno tiene seis. ¿En cuánto a los verdes? ¿En cuánto a los verdes, chukis? ¿En cuánto a los verdes? Este, acá tenemos un verde, mira. Un verdecito. Ahí está. Como los ojos de tú ya sabes quién. Antes que se, ahorita se achora. Acá tenemos un verde. Y tenemos otro verde. Uy, ala, qué feo. Ahí está. Ahí está. Dos verdes. ¿Y cada verde cuánto vale, nena? Vale tres unidades, ¿cierto? Un poquito separadito. Vamos a darle el toque de la perfección. Un toque de misterio. Igual aquí, aquí está el verdecito. Mira, 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 mira. Correcto. Eso es lo bueno del open board, ¿no? Nos puede ahorrar un poco de tiempo en cuanto a las gráficas. En algunos casos, definitivamente, la pizarra física es la mejor, ¿no? Pero como todo en la vida, usted tiene que adaptarse, ¿no? A tratar de buscar algo. O sea, siempre aprovechar de todo un poco. Las personas que están sesgadas en un solo punto de vista, siempre están equivocadas, ¿no? Siempre podemos decir, me equivoqué, pues, y me corrijo, pues, ¿no? ¿Quién no se equivoca? Todos cometemos error. Bien. Profesor, pero en estos dos últimos gráficos, pasa algo que no ha pasado en los otros. Se llega al tope. ¿Y cuál es el tope, profe? El tope es que hay uno de cuatro, pero mirando hacia el otro lado. Fíjese usted. ¿Logra ver, por favor? Espero que se pueda distinguir. A ver, Fátima, ¿lo ves? Despierta, Fátima. No te duermas, Fátima. Adiós, adiós. Ahí está, muy bien. Ahí está. Ahí está. ¿Ves ese rojito, nena? Ahí está mi amiga Fátima. Dice que sí. Correcto. Josué también dice que sí. Entonces, pero, y no hay más, porque mientras más crezca, ya no vas a encontrar uno de cinco, porque ya llegaste al ancho estándar. Si esto fuese un, este, anélido, cada pequeño grupo sería su somite o una tenia solium. Una solitaria. Así como tumbes. Una solitaria. Muy bien. Acá hay uno, profe. Ahí está. Ahí está. Acá hay otro. Ay, ay, ay. Eso. Toma. Ay, ay, ay. Profe. No hay tres, no solo hay dos. Correcto, nena. Hay dos veces uno. Y ahí recién la figura se empieza a estabilizar a partir del tercero. Puesto que no hay de cinco. Entonces, ahora ya encontramos la estabilidad. Lo que todos buscamos, ¿no? Todos buscamos una estabilidad emocional. Que lo logramos con una carrera. Una vez que tengas la carrera con una pareja. ¿No? La estabilidad familiar también. Acá sería seis por tres, dieciocho. Y cuarenta, cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho y seis. ¿Cuánto sería? A ver, alguien que me ayude a sumar. Alguien que sepa sumar, por favor. Eh, ya me quemé ya. Veinticuatro. A ver, sería cuarenta. Más dieciocho. Vamos a poner cuarenta más dieciocho. Más siete, ¿no, hijo? Sesenta y cinco. Gracias, muy amable. Se agradece el aporte de los alumnos. Guau, profe. Acá tenemos cincuenta más veinticuatro más nueve más dos. Esto sería, por favor. Cincuenta más veinticuatro más nueve más dos. Ochenta y cinco. Correcto. Esto es lo más alto que se puede llegar en agraria. Lo otro que vimos del examen, ya lo vimos, ¿no? Pero este es lo más alto que se puede hacer. No creo que pase más de eso. Entonces, el alumno, el alumno normal, común y silvestre, ¿no? El alumno normal, común y silvestre, dice, ok, profe. Entonces, ¿esto sería qué cosa, profe? Esto sería como un diez. Como un veintiséis. Y como un cuarenta y cinco. Si lo ve hasta ahí, el alumno podría pensar que es de segundo grado. Pero el alumno de promedio, él ya sabe que estos gráficos, la tendencia es que sean de primer grado. Entonces, este, hasta que la figura se estabilice. ¿Me entiende la idea o no? Sí me entiende lo que le quiero decir con la figura hasta que se estabilice. Y se da cuenta de un detalle. ¿De cuál, profe? Se da cuenta de esto, fíjate tú. De que a partir del segundo, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Hacia el tercero, cuarto. ¿Cierto? La figura realmente logra estabilizarse. Algunos matemáticos han llamado a esto inducción incompleta. ¿Cierto? Porque solamente comienza a cumplirse hacia allá. No sé si me entiende. Pues hay que tener cuidado, ¿no? He visto solamente un par de veces estas preguntas en la agraria, pero es bueno que lo sepa. No sabemos, debido al mucho tiempo que ha pasado entre un examen y el otro, es posible que debido a que los alumnos están más preparados, los puntajes de admisión suban. No sé si algún profesor les ha mencionado eso, ¿no? Porque tienen más preparación que la preparación normal que debe tener un alumno. Entonces, creo que a partir del tercer término, entonces, si es a partir del tercero, entonces los dos primeros no cuentan. Y como eran cien, ¿cuántos quedan? Solo quedan 98. Porque el último número es la suma de todo, ¿cierto? Entonces, creo que entendemos que a partir del tercero, la sucesión empieza a estabilizarse como una sucesión numérica de primer grado, ¿cierto? Según una progresión aritmética. Entonces, esto sería 98 restantes. Ahora sí, emocionados, con lágrimas en los ojos, yo podría decir 45, 65, 85. Y como la figura ya encontró la estabilidad que estaba buscando, entonces va a decir, ¿qué cosa? Más 20, más 20 y más 20 de manera constante. Recuerda lo que hacíamos, retrocedo, y acá será más 20, ¿cierto? ¿Y esto cuánto sería? Esto sería 25. El poderoso término enésimo, recordará usted, es lo que se viene repitiendo por n a la 1, más 25. ¿Recuerda? Sí, 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 sí. ¿Se acuerda o no? Bueno, era lo que se viene repitiendo por n y él va como término independiente. Pero recuerda que no son 100, solo son 98. Me supongo que hay muchas otras maneras de hacerlo, también se puede contar manualmente y quitar las colitas, las esquinas, ¿no? Y estoy seguro que le va a salir lo mismo. Así que no se preocupe por ello. Entonces el término será 98, que será 20 por 98, que será 20 por 98, más 25. Perfecto, 20 por 98, más 25 por 98, por 20, más 25. 1,985. 1,985. ¿Podría verificar si clave, por favor? Bien, lo que me preocupa, en todo caso lo que usted debería saber es que esto corresponde a una llamada inducción incompleta, ¿no? Porque tiene límite, o sea, no comienza el inicio. La inducción comienza a partir del tercer término. Correcto, muy bien. Voy a aprovechar que tengo el open board para hacer la pregunta 9. Por favor, todos a la pregunta 9. Si usted recuerda las fórmulas para cuadriláteros, a ver. 1, 2, 3, 4, ¿no? Espérate, voy a ponerlo más del chico. 1, a ver, 2, voy a ponerlo por acá, 3. Entonces, para contar cuadriláteros, jóvenes, ¿se acuerda? Voy a ponerlo más. Ahí está. Ahí está. Más o menos, ¿no? Si usted recuerda, se ponía 1, 2, hasta n. 1, 2, hasta n. Y para contar cuadriláteros, era n por n más 1 sobre 2, multiplicado por n por n más 1 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ahora, el hecho de que usted, una de las líneas, la mueva un poco. Una de las líneas, la mueva un poco. Vamos a poner acá. Pon la manito mágica. Si usted la alinea, la mueva un poco o la gira un poco, no va a ser la diferencia, ¿no? Porque ya no serán, pues, cuadrados rectángulos, pero serán trapecios o trapezoides. Estamos de acuerdo. Por lo tanto, se puede aplicar la misma fórmula. La fórmula es universal. Los que son de la PRE, aquí, y están, no me dejarán mentir que esta pregunta es de la PRE. Y también la he visto en los exámenes de promedio, ¿no? Bien, entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 y 4. Entonces, el número cuadrilátero que será. Ojo, te piden cuadriláteros. No te están pidiendo cuadrados ni rectángulos, ¿no? Todos los cuadriláteros que usted pueda contar estarán bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no nos hacemos bolas. Simplemente decimos. ¿Esto qué será? En principio será. N. Por N más 1. Sobre 2. Sobre 2. Multiplicado por. M por M más 1 sobre 2. En este caso sería 4, ¿no? El otro valor. Sería 4. Por 5. Sobre 2. Muy bien, chicos. Ahí está. Y vamos a operar. Muy bien. El que tendríamos, por favor, si me ayudas. Sería mitad. Y mitad. Sería 3. Mitad. Y mitad. Sería 2. 3 por 5, 15. 2 por 5, 10. 150. Excelente. Hasta ahí van 150. No creo que haya mucho problema con ello. Entonces, acá, profesor. Deja un poquito muy delgadito. Vamos a corregirlo. Subimos un grosor más. 150. Pero sería para todo, ¿cierto? Para todo. Muy bien. Para este valor. Que es 4, ¿cierto? Y el 5. Bien. Ya trabajé con eso. No creo que haya inconvenientes. Creo que ustedes lo han entendido perfectamente. Estoy trabajando con los totales, ¿cierto? Sí, profesor. Estoy trabajando con los totales. Pero perfecto. Ahí logramos. Observa ahí. Ya está. Ahora voy a trabajar con el valor que está adentro. Vamos a ponerle un valor. Verdecito podría ser. No, mejor. A ver. Creo que el rojito también. Vamos a trabajarle. Creo que un azul estaría bien. O un verde. Un verde. Muy bien. Quiero que trabajemos solo aquí. Vamos a ponerle un tono más grueso. Solo aquí, por favor. Pero sin contar el externo. Porque el exterior ya fue contado cuando contaste los rojos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Me sigue, por favor? Entonces sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. El grande ya no, porque el grande ya fue contado. ¿Me entendió? Entonces acá, ¿qué hacemos? Le sumamos ocho. ¿Estamos de acuerdo o no? Y hasta ese momento, tendríamos un total acumulado de ciento cincuenta y ocho. Uy. Espérate. Se pegó, se pegó. Un total de ciento cincuenta y ocho. Pero, profesor, un momento. Un momento, un momento. Ya contamos el grande y el pequeñito. Lo que falta contar ahora es la unión de ambos. Oh, interesante, profesor. Entonces, ustedes, voy a tomar esta línea que aún no he considerado. Y me voy para allá. Esto no lo he contado. Uno. Sigo. Vuelvo a regresar. Dos. Vuelvo a regresar. Tres. Tres hacia la derecha. Y uno hacia tu izquierda. Que parten desde el centro. Repito. Desde aquí. Uno. Dos. Y tres. Es el otro lado. Cuatro. ¿Quedo claro? Cuatro. Más. Y si lo hice desde un lado hacia la derecha e izquierda, también se puede hacer de un lado hacia arriba y hacia abajo. Confirme, por favor. ¿Me entendió la idea? ¿Me entendió la idea? Si no se entendió, vamos a repetir. Ya está. Repetimos. Mira. Desde aquí. Uno. Vuelvo a pasar por ahí. Y decimos. Dos. Vuelvo a pasar por ahí. Y decimos. Tres. Todo regresa, ¿no? Desde aquí para allá. Cuatro. Listo. Ahora sí no hay discusión. Eso mismo que usted hizo lo puede hacer hacia arriba. Voy a cambiar de color. Voy a hacerlo con rojo. Voy a partir desde aquí, fíjate. Hacia arriba. Vuelvo a partir. Y hacia abajo. Vuelvo a partir. Dos. Y bajo. Tres. Oye, Saman. Disculpe usted. Ya está. Tres. Estamos de acuerdo. Tres. Muy bien. Sería siete y cinco y ocho, quince, ¿no? Confirme, por favor. Llevo uno. Y cinco. Seis. Llevo uno. Ciento sesenta y cinco. ¿Me entendió, por favor? Quedó claro, chicos, por favor. Confirme que espero que no hayan volado. Vamos a ponerlo más bonito. Ciento sesenta y cinco. Hecho. Una de las mejores preguntas de la pre. Me sigue, ¿no? Lo que he hecho. ¿Cierto? Me sigue lo que he hecho, ¿no? Vuelvo desde aquí. Sería uno. Hacia abajo. Dos. Y tres. Profi, ¿por qué no cuenta? Este ya lo conté cuando conté los ocho. Bueno. Sí. Confirme, por favor, para pasar a la siguiente pregunta. Confirme. Bonito, ¿no? Bonita pregunta. Confirmado. Bien. Voy a aprovechar que tengo el Open Board para hacer una más. Que es la diez. ¿Ya? Aprovechando que tenemos el Open Board. Por favor, cuando en Agraria le digan no, sea en combinatorio o sea en... Cuando le digan no, ¿cómo se hace? Se hace por diferencia. Esta pregunta es de examen de la prea. Estoy seguro que los que han estado en la pre conocen esta pregunta. Muy bien. Entonces, profesor, si quiero el total de cuadriláteros, ¿cómo se podría hacer? Vamos a mover esta figura un poco. Métete por acá. Ahí nomás. Quédate ahí. Ahí está. Ahí quietecita, por favor. Lo que no tienen serían primero todos. Así que vamos a contar a todos. Como quiero el total de cuadriláteros, voy a contar el total. Y para contar cuadriláteros ya conocemos la fórmula. No importa si los lados son paralelos o no lo son. La fórmula es exactamente la misma. Es n por n más 1 sobre 2 multiplicado por n por n más 1 sobre 2. Y tiene que ver con el largo y con el ancho, ¿no? Primero vamos a contar el total que hay aquí. ¿Correcto, chicos? Ahí está. Entonces, vamos a ver. ¿Cuánto habría ahí? Habría 1, 2, 3 y 4. Ahí está, 4. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí sería de cosa. N por n más 1, ¿cierto? N por n más 1 sobre 2, ¿no? N por n más 1 sobre 2. Atención, está muy cuadrado. Sería n por n más 1 entre 2. Ponemos la línea derechita para que no le niegues. Ahí está. Divido por 2. Multiplicado por el otro, ¿sí o no? ¿Qué sería tu rayita? Ahí está. Sería 6 por 6 más 1 sobre 2, ¿cierto? Sería n por n más 1 sobre 2. Muy bien. Disminuimos el grosor. Le damos otro color. Le ponemos acá mitad, mitad, 2. Dos, mitad, mitad, 3. Muy bien. Regresamos al color original. Al grosor original. Y esto será, ¿cuánto? 7 por 3, 21, 210. Verifique, por favor. 210. Muy bien. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer al otro lado. Esta especie de cruz, ¿no? O de dos estructuras cruzadas, ¿no? Muy bien. Una cruz un poco asimétrica, ¿no? Muy bien. Pasamos rapidito. Pregunto un poquito operativa, pero perfectamente válida. Procedencia es la pre-agraria. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Contamos 1, contamos 2, contamos 3, contamos 4, contamos 5, contamos 6, contamos 7 de largo. El ancho, contamos 1, contamos 2, contamos 3. Entonces, aquí sería simplemente n por n más 1 sobre 2, ¿no? Una línea. Perfecto. Acá también la otra línea. Una línea por aquí, y una línea por aquí. Ya para hacer todo de golpe, ¿no? n por n más 1 sobre 2, multiplicado por m, por n más 1 sobre 2. Perfecto. Simplifiquemos, por favor. Alicene, me ayuda. Bajamos un poco el calibre. Y aquí sería mitad, mitad, 4, mitad, mitad, 2. Muy bien. Cambiamos el color, cambiamos el calibre. Y esto sería 7 por 4, 28. Multiplicado 3 por 2, 6. 168. Muy bien, profesor. Pero cuando usted hace eso, disculpe, ¿ah? Bueno, lo que usted está haciendo es repetir el centro. Acá sí, pequeña. La señalita que me hizo la observación. Acá sí, niña, vas a tener que quitar. Porque acá sí estás contando los chiquititos también. Entonces, acá sí. Porque se están contando todo, con todas sus divisiones. ¿Cierto? Hay una niña que me hizo una observación. No sé quién fue. No recuerdo. Entonces, voy a quitarle el verde. 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Para el verde. 1, 2, 3. Entonces, para el verde. Muy bien. Seguimos con el verde. Y sería, ¿qué cosa? N por N más 1 sobre 2. ¿Cierto? Muy bien. Línea verde. Perfecto. Aprovechamos que lo tenemos ahí. N por N más 1 sobre 2. Y M por N más 1 sobre 2. Aquí este 3 está. Ahí está. Un poquito mejor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces. Besar, disculpe. Ahí está. Te escucho, nena. Te escucho. Habla, hijita, habla. Voy a repetir la diferencia entre, o sea, esa parte que no se cuenta y en el otro problema, en el otro problema que no se contaba, pero aquí sí, y se resta. Claro, lo que pasa es que aquí sí se están contando las líneas, estas líneas de acá. Las líneas. O sea, estoy contando las líneas. O sea, estoy contando las líneas. A ver, voy a terminar y regresamos. Déjame terminar primero con esto. Ah, sí, profesor. El mayor normal sería 10 y sería 6, ¿no? ¿Cuánto sería? Creo que es 60, ¿no? Bien. Entonces, creo que aquí no hay mucho inconveniente con esto, chukis. Vamos a poner el total. El total de cuadriláteros sería la suma o no. Sería de cosa. 210 más 168 menos 60. ¿Estamos? Correcto. A ver, algún valiente. 210 más 168 menos 60. Tal vez una de las mejores preguntas de la preagraria, ¿no? 318. Que es el total. Pero eso no te lo... Entonces, es lo que te están pidiendo. En este caso, lo que estoy haciendo es quitar la intersección. Sin embargo, en el otro caso, aquí te refieres, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, no pasa eso, ¿cierto? Aquí, por ejemplo... A ver, espérate. Ya está. Cuando yo tomo, por ejemplo, este azul con este azul, la intersección es esto. Sí, pero los azules son estos. Sin esta línea. Esta línea está ahí porque no la puedo borrar, ¿no? Pero en realidad debe ser solamente esto. Entonces, esto, esto y esto, esto con esto, con esto. ¿Cómo le puedo quitar si esta línea no existe? O sea, esta línea no debería estar ahí. Este pedacito no hay porque estoy contando los largos. En este otro caso, no hay problema porque acá sí se cuentan toditos, ¿no? Está todos los chiquititos. Bien, ese es el total. Cuando te dicen no, ahora le voy a quitar... ¿Qué cosa? Le voy a quitar los que sí. Al total le voy a quitar los que sí tienen asterisco. Y los que sí tienen asterisco se puede hacer por simple deducción o inducción, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Algunos ya la conocían y ya han trabajado con esto. Y han enviado respuestas también. Bien por ustedes. A ver. Vamos a poner algo muy simple. Vamos a ponerlo con un azulito. Pon cualquier cuadrado. Vamos a poner un cuadrado de 2 por 2. Aquí voy a poner un cuadrado de 2 por 3. ¿Estamos de acuerdo? O sea, como estoy demostrando por inducción y al azar... Espérate, creo que eso está un poco descuadrado. Ponerlo un poquito más allá. Ahí está un poquito menos. Por ahí creo que está. Ahí creo que es el punto preciso y exacto. Precisamente. Precisamente. ¿O cua? Ya está. Listo. Vamos a poner un asterisquillo. Asteriscando. Ahí está. Ya está. Ahí asteriscando también. Vamos a aplicarle. Muy bien. Ya está. Para poder hacer una buena inducción, creo que todos ustedes son hábiles. Y vamos a hacer lo siguiente. Ya me están mandando respuestas. Este es un cuadradito de 2 por 2. Este es un cuadradito de 3 de largo por 2 de ancho. Bien. Vamos a ver. Quiero que analicemos con cuidado para no cometer ningún error. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces. 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 ¿Cuántos cuadriláteros tiene un asterisco? Creo que acá va a ser muy sencillo. Creo que no va a haber problemas. Vamos a ponerlo así. Acá sería pues 1. 2. 3. ¿Cierto? Y el grande. 4. ¿Cuántos son, mijo? Son 4, profe. Sí, pililí. Son 4. Igual aquí, ¿no? Vamos con rojito. Acá sería 1. 2. 3. 4. ¿Cierto? 5. Y el grande es 6. ¿Estamos de acuerdo o no? Y creo que es más que suficiente. Porque usted ya se ha dado cuenta. Y esto es 2. Por 2. O sea, el largo por el ancho. Esto es 3. Por 2. Disculpe, está un poquito gruesito. Es el problema de utilizar la punta extrema gruesa. 3 por 2. Muy bien. Voy a cambiar los calibres para que se pueda ver bien. De que este 2 es este 2. Y de que este 2 es el otro 2. De que este 3 es uno de los valores. Y que el otro 2 es otro de los valores. Yo creo que ya la tenemos, ¿cierto? Yo creo que ya la tenemos. Entonces, si quiero los que no tienen asteriscos, me deben dar, ¿qué cosa? El total menos lo que sí tienen asteriscos. Como consecuencia, me dará, disculpe usted, vamos a borrar aquí. Regresamos al tamaño natural. Esto me dará los que no tienen asteriscos. ¿Estamos de acuerdo o no? Y eso creo que es obvio, ¿sí o no, hijo? ¿Qué cosa es esto, papi? Esto sería 6 por 4. ¿Estamos de acuerdo o no? Esto sería 6 por 4. Esto sería 24. Entonces, los que no tienen asterisco, sería 318 menos 24. Y como ya me dijo Villalobos, ya me mandó la respuesta. Lo único que me gustaría recordarles aquí es que cuando digan no, siempre es resta. 294. Verifique, por favor, chicos. Queda. Confirme, por favor. ¿Qué les parece? ¿Entendieron? Sí. Correcto. Muy bien. Entonces, acá vamos a poner unos puntitos suspensivos para que ya esto quede. Esto es una inducción. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Bien. Hemos utilizado un poco el Open Board y hemos inducido. Eso es una inducción lo que hemos hecho con Conte Figures. Y voy a dejar de compartir. Voy a prender cámara para continuar el resto a mano. Para que no se vea tan plana la clase. Y voy a guardar los cambios para poder enviarte las fotos. Hoy mismo las vas a recibir. Apenas termino de dictar al toque. Que ya en la tarde también dicto. Justo. Un ratito voy a guardar tus cambios para que no haya ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, hijo. Acá está. Listo. Saca en su material, por favor. Vamos a dejar. Ya está guardado. Uy. Antes otra cosa. Esta es química. Dejamos de compartir. Ya lo guardé. Ya no. Muy bien. Listo. Se ve la pantalla, por favor. Confirme. Ahora terminemos con todo lo pendiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pasamos al resto. Pizarra son más. Ya pasó a lo peor. Bien. Pregunta 2. Pregunta 3. Pregunta 4. Uy. Se mueve. Se mueve. No te muevas, por favor. Y Arliss dice que sí. Perfecto. Arrancamos entonces. Un ratito. Voy a mejorar esta pantalla para poder ver lo que me escriben. Ya está. ¿Me veo chiquito? A ver, confirme. ¿Me agrande todavía? Confirma. ¿Que me agrande o que sigo chiquito? La que feo. ¿Por qué? Está tan bajo el internet. Bueno, ya fuiste. Pizarra son nomás. Voy a escribir grande. Si no salgo, vuelvo a entrar. Ahora, bien, pregunta 2. Pregunta 2. Ya está. Una fábrica produce N camisetas. La utilidad se define como, ¿qué cosa? El ingreso de una empresa, por concepto de ventas, menos los costos totales. Los ingresos versus los costos totales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Me avisan cuando regreso a mi tamaño original, ¿ya? Bien. El costo total por mano de obras es 1.2 M. Esto es por mano de obra. O sea, todos los obreros, ¿no? El costo total, ¿cuánto sería? 1.2 M dólares. Perfecto. ¿Qué más tienes como costo total? Material. El costo total por material. ¿Cuánto es el costo total por material? 0.3 M. Correcto. ¿Qué más tenemos? Tenemos los gastos generales de la planta. Gastos de planta. Los gastos generales. O sea, el alquiler de local. 6.000. Estos son los costos totales. Los costos totales serían 1.5 M. Más 6.000. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo vas a enfrentar a tus ingresos. Cada camiseta, luego de ser fabricada, la vas a vender en 3 dólares, ¿ya? En 3 dólares. ¿Pero cuántas camisetas son? Son N camisetas. ¿Estamos de acuerdo? 3 dólares por N camisetas. ¿Ya? Ese N es el mismo N, ¿no? Por una coincidencia de datos. Recuerda que N es el número de camisetas. Son N camisetas. Ahora. Para que exista una utilidad. Para que la utilidad exista. ¿Qué se debe cumplir? Que la relación entre ingresos y costos totales sea de la siguiente manera. Para que tu empresa tenga ganancia de utilidad, los ingresos deben ser mayores. Porque si los ingresos son menores, no habría utilidad, habría pérdida. Entonces debe ser mayor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Este 1.5 viene a restar a 3. ¿Qué cosa? 1.5 en 6.000. 1.5, como usted sabe, por la fracción generatriz, es 15 sobre 10. ¿Cierto? Y esto es 6.000. ¿Estamos? Muy bien. Quinta, 2, quinta, 3, tercia, tercia. 2.000. Este 2.000 pasa a multiplicar 4.000. Ahora, si N son camisetas, N pertenece a los enteros positivos. Usted no puede fabricar o comprar. Señorita, denme un polo más una manga de polo más un cuello. Debe ser entero. Entonces, N es mayor que 4.000. Sería enteros. 4.000. 1.000. 4.000. 2.000. 1.000. ¿Qué te piden? El mínimo número. ¿Y cuál sería el mínimo número? El mínimo número es 4.000. ¿Estamos de acuerdo? Con 4.001 polos fabricados y vendidos, tu fábrica puede salir a delinear. Confirme, por favor, si está de acuerdo con eso. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Correcto. Perfecto. Me avisa cuando regreso a mi tamaño normal. Voy a sacar foto, ¿eh? Limpiamos la cámara para que esté bien limpiecito. Si sigo chiquitito, salgo y entro rapidito, ¿eh? Muy bien. También verifica tu internet, por favor. La foto está perfecta. También verifica tu internet, ¿eh, hijo? Bien. Mande clave de la 3, por favor. Esa 3 es de examen de la PRE. Y creo que hay un ex... En su examen semanal le viene uno parecido. Si no, confíeme, por favor. Ese es de la PRE. Pero hay uno parecido en su examen que también ha venido. O sea que no hay lío con eso. Para aquellos que dicen, no, no son de agravio. ¿Quién sigo chiquitito? Ya me ya crecía. Acá no me están avisando. Mi máquina me avisa cuando mi internet está abajo. ¿Sigo chiquitito? No puede ser posible, joven. Esa es la única que ve que su... su ancha de banda está en color rojo. Ah, sí. A ver. Dame un segundo. Sí. ¿Y ahí? ¿Cómo estoy? ¿Estoy igualito? Está bien, profesor. A ver, no te digo. Ya. No te digo. No es el internet. Es el Zoom, creo, ¿ah? ¿Estoy grande, Marjorie? Gracias, gracias, gracias. Yo, sobratuto, el grande. Yo, ¿parlar italiano? ¿Yo, ¿parlar italiano o no puedo hablar? Yo no puedo hablar italiano. Ya. Manan, profe. Manan, manan, cancho. Ah, manan. Muy bien. Ya está, ¿ves? Un rapidín nomás. Bien, pregunta tres. ¿Ya estoy en mi tamaño normal? ¿Sí? Sigamos, chiquis. Avísenme, ¿ah? Avísenme. Parece que cuando se cambia de un modo a otro también se achica, ¿no? Correcto. Muy bien. Excelente de la Cruz Minaya. Ese problema es de la pregui. Estoy seguro que ustedes lo han visto en sus exámenes semanales, ¿cierto? Muy bien, lo dibujamos rapidito. A ver, un rapidín nomás, un rapidín. Ajá. Poquito. Poquitín. Por ejemplo, acá no dice que son paralelos, pero creo que usted con la experiencia que posee, asume que son paralelos, ¿cierto, hijo? No. Hola, people. ¿De la pre? Eso es lo pirateo de la pre. Hay varios, ¿ah? He visto. Creo que también les han tomado su exámen semanal, así que no pueden decir que no. No digas que no. Ya está. Sí. Sí, chiquitín nomás, chiquitín. Acá es 90. Ya, ya, de hecho, es un triángulo rectángulo. Lo que sí llama la atención es que aquí ponen 1, 2, 3, chiquitín, chiquitín, 19 y 20. Por ejemplo, yo les digo, ¿no? ¿Cuántos ángulos hay acá? Uf, hay un montón, ¿sí? Están este, 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 está este, 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 ¿no? Pero en agraria nunca cuentan los obtusos, solo cuentan los agudos. Entonces, cuando yo cuento el número de ángulos agudos, hay fórmula, pero siempre y cuando sean agudos. Si no, no. Vamos a quitarle, para no ser muy fíjate. Y ya está. Y usted conoce la formulación, ¿no? N por N más 1 sobre 2. Nuestra vieja migración, ¿no? Esto es N por N más 1 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la trampa donde está es que no deberían darle los puntos, sino los espacios. Entonces, para 1, un espacio. Para 2, dos espacios. Para 19, 19 espacios. Entonces, son 19. Entonces, aquí también deben haber 19. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? En ese sentido, sería N por N más 1 sobre 2 más. Ah, ya, profe. Pero otra cosita, profe. Esos números también son ángulos. Por cada uno hay 1, 2, ¿cierto? Y acá sería 19. Y acá sería 18. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Listo. Profe, y acá sería de cosa, 18. Pero, por correspondientes, pero también son agudos. Y también hay 19. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero sería por, por 2 más. ¿Cuál más sería agudo? El otro es obtuso. No. Pero el opuesto por el vértice es agudo. Uno. Dos. 18. El último ya no, porque el último es llano. Entonces, habría 18 de los azules. Y ahí lo tenemos. Muy bien. Te vas, te vas. 10. 190. Más. 99. Ah, no. 19, ¿no? 2 por 19. Porque son 19 y 19. Sería 38. Verifique, por favor. ¿Sí? Siempre verificando usted que está, que tiene una mejor visión de las cosas. Ya está. 2 por 19. 3 por 19. 3 por 19. Más 18. Con negrito, ya. Todo con negrito para poner la respuesta. Poner énfasis en la respuesta. Más 38. Con, bueno, con 18, ¿no? ¿Cuánto sería todo? Bien, ya me están mandando respuesta. 2. 46. Correcto. Esa es la respuesta. Si usted revisa sus exámenes semanales, sus simulatros, también hay uno parecido, ¿no? 2. 2. 246. Ahí está. Hecho. Siguiente, por favor. Correcto. Ajá. Ama Yulia. Ama Quella. Ama Sua. ¿No? ¿Alguien habla quechua acá? Ari, profe. Ari, Ari. ¿Mana? Ari. Ari. Ah, Sharon. Marajo, habla quechua. Ari, mamacita, pasñacha, pasñatacha. Mira, mamacita, mira. Ama Yulia. ¿Qué significa Ama Yulia? No seas postulante. No. ¿No? Hay uno que no seas, ¿cuál es el no seas ciclero? Creo que es el ama. Ama Ciclus. Ama Ciclus. No seas ciclero. A la que fue tu corazón, en serio. Normalmente en agraria, les cuento una cosa. Le chismeo, les dateo. No se retrocederá. No se retrocederá. No se retrocederá. Y acá también lo dicen, ¿no? Sin retroceder. Supaipa. Ala, qué feo. Supaipa. Supaipa es este demonio, ¿no? Supaipa. Bueno, yo llevé mis clases de quechua en la universidad, ¿no? En San Marco se lleva quechua. Los que desean se inscriben, ¿no? Pero hoy llevé un ciclo, hermano. Así lo básico, ¿no? Pero sí sé las palabras, ¿no? Supaipa. Supaipa es diablo, pues. Supaipa. Supaipa significa hijo del diablo. Pero, ¿qué feo, Claudia? ¿Y tú qué cosa eres? ¿Tú qué cosa eres? ¿Chinacuchi? Supaipa. Tranquila, pues, Chinacuchi. Muy bien. Ahí está. Chinacuchi post-pandemia. Ah, sí saben, ¿ah? Por si acaso. Sé insultar en quechua, así que no te machuores, ¿ah? Perfecto. Ya está. En Agraria nunca se retrocede. O nunca lo he visto. Pero acá podría decir Amayu ya. Pero acá lo dice bien claro. Sin retroceder. Profesor, pero, este, escúchenme una cosa, hijo. Escúchenme una cosa. Este, acá hay doble L. Sin embargo, en la lectura solamente hay una L. Entonces, no sé si usted recordará. Esto lo hicimos en clase. ¿Qué se aplica, papi? El método del ASPA. Che, profesor, che. El ASPA, el ASPA. Ahí está. El ASPITAN. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Y comenzamos. Bien grande. Uno, uno. Uno, dos, uno. Tres, tres, uno. Y entrando al ASPA se hace más chiquitín. Así como tumbe, chiquitito nomás. Tres, tres. Tres y tres. Seis. Tres y uno. Cuatro. Y ahí solo se hace lo que es las padigas. ¿Recuerdas? ¿Está bien este, Martín? Acá seis. Ahí está. Seis. Seis y cuatro. Siete. Y solo seis. Y ahí continúa. Normal. Seis y siete. Bien grande. Trece. Siete y seis. Bien grande. Trece. Y seis. Y acá te vuelve chiquitín de nuevo. Acá sería un trece chiquitín. Trece y trece. Veintiséis chiquitín. Y acá sería un diecinueve chiquitín. Verifique, por favor. Verifique, por favor. Verifique, por favor. Sí. Verifique si este... Si lo he copiado bien, un error que copie una letra mal y es otra cosa. Bien. Amayulia es no seas mentiroso. ¿Ya? Muy bien. Acá sería... Profesor, disculpe. El siete, ¿de dónde salió? Ah, ya. El siete salió de las padigas. Tres y cuatro. Tres. Ah, ya. Sí. Pregunte, pregunte. No sé qué... A mí no me molesta explicar. Trece y diecinueve. ¿Cuánto sería, nena? Treinta y dos. Verifique, por favor. Veintiséis. Hay uno solo, ¿cierto? Ahora sí, bien grande. Cincuenta y ocho. Y cincuenta y ocho. Ahora sí. Vamos, tú puedes. Cincuenta y ocho más cincuenta y ocho. Ciento diez. Amayulla. No seas mentiroso. Amaciclus. No seas ciclero. ¿Estamos de acuerdo, chukis? Sí. Mareos, vómitos, contracciones. Y... Oli. Así como este... No sé qué candidato hablaba de Amayulla. Más mentiroso. Bien. Bien. ¿Dudas? Confirmen. Bien. Pasamos a las cinco, por favor. Pasamos a las cinco. Que ya termina mi hora. A ver, confíenme, por favor. Oh, no. Eso pasó rápido mañana. Ya vamos a hacer una cosa. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Le voy a explicar rapidito... Espérate, cálmate, cálmate. Cálmense, respire. Inhalen. Le voy a mandar la resolución de las cinco, seis, siete, ocho. ¿Ya? Pero le voy a explicar rapidito las cinco. ¿Ya? Le voy a explicar rapidito las cinco. Saqué jodo, ¿no? Te voy a explicar rapidito las cinco, ¿verdad? Presta atención, por favor. Esto va a ser un rapidín nomás. Para que cuando veas la foto la entiendas. ¿Está bien? ¿Sí? Mira, el primero tiene cinco. El segundo tiene dos que son consecutivos. Veintidós y veintitrés. El tercero tiene tres que son consecutivos. Cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve. El siguiente también tiene cuatro que son consecutivos. Ciento dieciséis, ciento diecisiete, ciento dieciocho, ciento diecinueve. El primero tiene uno, el segundo tiene dos, el tercero tiene tres, el cuarto tiene cuatro. Y son consecutivos, ¿no? Más uno, más uno, más uno. O sea, de extremo a extremo, más dos, porque es la figura tres. De extremo a extremo, más tres, porque es la figura cuatro. Te piden el término central de la figura trece. La figura trece debe tener un término central. ¿Cómo lo hallo? Fácil. El primero, más doce. Si conozco el primero, conozco el último. Si conozco el primero y el último, y son consecutivos, el término central es la media aritmética. ¿Estamos de acuerdo o no? Es la media aritmética. Ahora, los primeros términos son los que mandan. Cinco, ¿cierto? Veintidós. Cincuenta y siete. Ciento y seis. Si le aplicas término en décimo, lo vamos a meter en problemas. Porque no tienes la certeza que sea de tercer o cuarto grado. Así que le voy a hacer un pequeño artificio. Esto es cinco por uno. Esto es once. Diecinueve por dos. Esto es diecinueve por tres. Esto es diecinueve por tres. Diecinueve por tres. Diecinueve por cuatro. Veintinueve por cuatro. Entonces, la figura trece, que es la que me piden, que me permiten hallar el primero, debe ser trece por algo. Si usted analiza esto, cinco, once, diecinueve y veintinueve, es una sucesión de segundo grado. Una vez que tengas y lo apliques, por él, con el primero más doce, obtienes el último. Y el primero y el último sobre dos, es el término central. ¿Me entendió? El chiste está en poner por uno, por dos, por tres, por cuatro, por trece. Hacer una inducción y llevarlo a sucesiones. Porque así como está, podría ser de tercero, podría ser de cuarto. ¿Y si el término central tiene mitad? ¿Podría estar entre la A y la B? ¿Cómo que el término central tiene mitad? No entiendo. Es que el término central dijo que... No, 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 no. Es que el término central solo lo tienen las figuras que tienen cantidad impar, pues. Él no tiene término central. Lo tiene solamente la figura uno, la figura tres, la figura cuatro no tiene término central. Por eso te piden la figura trece, porque la figura trece sí tiene término central, porque es impar. ¿Me entendió la idea? No te podrían pedir el término central de la figura doce, porque sería, no existe, pues, hijita. ¿Me entendió la idea? ¿Sí? Ya. Eso que está ahí es un borrador. Yo le voy a enviar todo dibujadito bonito, pero ya sabes qué es lo que voy a hacer. También le voy a mandar la resolución de la seis y de la siete. Y también la ocho para que todo quede bonito, ¿ya? Y que demos hasta la diez buenas preguntas. Doy clave de la once. La once sale dedo, doce. La doce sale burro, veintidós litros. La trece sale casa, trece. Y con eso se termina la separación. Muy bien, jóvenes, pasen a su pasito. Y nos vemos en la siguiente clase. ¿Podría moverse, por fa? No, te voy a enviar eso. Te voy a enviar la resolución de esto. Ah, pero que es que me muevo. Ya, listo. Listo. Hecho. Nos vemos por...